Hola, este es un tutorial para enseñaros cómo entrar en una reunión Zoom a la que habéis sido invitados mediante un email como este. En este email, aparte de decir quién te invita y cuándo es el día y la hora, incluye un enlace que pone unirse a la reunión Zoom. Para entrar en la reunión es suficiente con pinchar en este enlace. Si tenemos instalado Zoom, entraremos en la reunión y si no tenemos instalado Zoom, tendremos que descargarlo previamente. Si no lo tenemos instalado, podemos descargarlo aquí o lo podemos descargar también aquí. No tiene instalado el cliente Zoom, descargar ahora. Pero nosotros sí lo tenemos instalado y luego vamos a ver cómo hacerlo si no lo tenemos instalado. Si lo tienes instalado, se te abre una ventana aquí arriba en la que te ofrece la posibilidad de entrar directamente a la reunión. Dices abrir Zoom Meetings. Echamos aquí. Y nos abre una ventana donde nos pregunta con qué nombre queremos entrar a la reunión. Los que estén en la reunión verán nuestro nombre cuando entremos nosotros. Aquí podéis pinchar si queréis que este nombre aparezca siempre que entréis en una reunión Zoom. Le damos entrar y primero nos preguntará si queremos entrar con el vídeo o sin el vídeo, con la cámara encendida o apagada. Yo la tengo encendida pero la tengo tapada. Voy a decir que quiero entrar con ella. Y ahora abrirá la sesión Zoom y me preguntará si quiero entrar con el audio de la computadora. Aquí vamos a decir siempre que sí, salvo que tengamos unos altavoces externos, que no es nuestro caso. El mío por lo menos. Le digo que sí. Voy a silenciar. Ya estoy en la reunión. Estoy en una reunión. Me dicen que hay dos participantes. Me avisa aquí en este cartel que ha salido aquí en el centro. Me estaba avisando de que tenía el micrófono quitado. Y me estaba diciendo que si quiero hablar para que me oigan los demás tengo que... Activarle en este icono o si le activo aparece, se pone en verde o otra posibilidad que dice que presiones la tecla espacio para abrir el sonido temporalmente. Si yo aprieto la tecla espacio y dejo el dedo presionando, temporalmente se hable el micrófono. Cuando quito el dedo, el micrófono vuelve a silenciarse. Vemos aquí que tenemos dos participantes aquí abajo. Si yo pincho aquí, se me abre una ventana al lado con la lista de participantes que están en este momento en la reunión. Uno es el que me ha invitado, que es este, y el otro soy yo. Cuando he puesto en esa ventanita el nombre, era para que apareciese ahí arriba. Él es el anfitrión, es el que me ha invitado, y este soy yo. Si quiero ver mi cámara y la suya a la vez, aquí, esta es mi cámara, pero la estoy viendo en pequeño, y aquí aparece la persona que esté hablando en cada momento. Pero tengo la posibilidad de ver todas las pantallas a la vez de todas las personas que están participando en la reunión, con este icono que hay aquí arriba que pone vista. Vista del hablante, entonces aparece el que esté hablando, aparece en grande, y los demás aparecen en pequeño. O vista en galería, veis aquí el icono del hablante, que es una ventana grande y varias ventanas pequeñitas arriba. O vista en galería, que te ofrece las ventanas de todos los que estén participando en la reunión al mismo tamaño. Esta parece más pequeña porque es de un teléfono móvil, pero realmente el tamaño de la ventana es todo esto. Si hubiese 15 personas, aparecerían en tres filas de 5, o 4 por 4, o menos 1, o algo así, por aquí. Para participar en una reunión solo necesito saber esto, más que con esta mano azul puedo pedir, que aparece aquí arriba, en cuanto la pincho, puedo pedir la palabra. Como los micrófonos están silenciados, la forma de que el anfitrión sepa que alguien quiere intervenir, es pinchando aquí. Si vuelvo, veis que pone levantar la mano, cuando pongo el cursor encima. En otras versiones aparece el cartel de levantar la mano, en lugar del icono. Si lo vuelvo a pinchar, desaparece de aquí arriba. Fijaros arriba cómo aparece o desaparece la mano. A la vez que aparece ahí, también aparece en la pantalla del anfitrión de la reunión, la persona que está moderando la reunión, con lo cual te podrá dar entrada, para que intervengas. Cuando te dé entrada, tú puedes pisar la tecla de espacio con el dedo, y mientras estés apretando, tu micrófono se abrirá y podrás hablar. Cuando termines, levantas el dedo, y tu micrófono vuelve a cerrarse. El anfitrión puede bajarte la mano, él, desde su ordenador, cuando vea que ya la has pedido, toma nota de que quieres hablar, y te baja la mano, y ya te avisará cuando tienes que intervenir. Y por último, como participante de una reunión, también podemos utilizar el chat. Si pinchamos aquí, se nos va a abrir aquí abajo otra ventana. ¿La veis? Se nos hace más pequeña la ventana de participantes, para dejar sitio a la ventana del chat, que es esta. Esta ventana nos permite escribir mensajes que pueden ver todos, como pone aquí, o, si pincho, me sale aquí la lista de participantes, y puedo elegir a un participante al que le quiero poner algún mensaje. O a todos. Si yo escribo aquí un mensaje, o que sea, vamos a poner algo mejor. Todos los que estén en la reunión verán este mensaje. Si solo se lo envío al anfitrión, en este caso, pues no aparecerá aquí. Bueno, a mí sí que me aparece porque lo he escrito yo, pero no aparecerá en el de todos los participantes de la reunión, solo aparecerá en el mío y en el destinatario. Y nos avisa que este mensaje se ha enviado en privado. No lo ven nada más que la persona a la que iba dirigida, que la he elegido en esta lista. ¿De acuerdo? Además, existe otra funcionalidad, que es enviar archivos. Si estamos en una clase, por ejemplo, un profesor nos puede enviar un archivo aquí, eligiendo este icono, con las tareas de la semana próxima. Al pinchar, me sale una ventana donde puedo elegir de dónde quiero sacar el archivo que quiero enviar a los participantes de la reunión. Si pongo que de mi ordenador, se me abre la ventana del explorador para que busque de archivos, para que busque el archivo que quiero. Y una vez seleccionado, aparecerá aquí una lista de archivos que he recibido, y como bien participante de esta reunión, me lo podré descargar mientras dure la reunión. Una vez que termine, ya habré perdido esa oportunidad. Y yo creo que nada más es necesario saber para participar en una reunión. Cuando de aquí salir, me pregunta si estoy seguro que quiero salir de la reunión, y me marcharé. Así de sencillo. Por otro lado, para terminar, quisiera enseñaros a descargar e instalar la aplicación Zoom. He desinstalado mi aplicación Zoom, y ahora, cuando pinche, al no tener la aplicación instalada, no me sale el cuadro de diálogo que me salía antes para entrar directamente en la reunión. Entonces, te pregunta, entre otras cosas, ¿no tiene instalado el cliente de Zoom? Descargar ahora. Como no lo tengo instalado, porque lo acabo de desinstalar para enseñaros cómo se hace, le doy descargar. Yo lo tengo configurado para que me enseñe aquí el archivo que se está descargando. Si no lo tenéis así, tendréis que ir a buscarlo a la carpeta de descargas, donde habitualmente descarguéis las aplicaciones en vuestro PC. Y una vez allí, haréis lo mismo que vamos a hacer aquí ahora, que es arrancar la instalación. Y una vez que se haya instalado, estaremos en el mismo punto de antes, donde me pregunta con qué nombre quiero entrar a la reunión. ¿Os acordáis? Ya estaríamos en el mismo punto de antes. Y como veréis, pues bueno, lo vamos a repetir para que veáis lo sencillo que es. Volvemos a pinchar aquí, y ya estamos dentro igual que antes. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta, me podéis escribir un correo electrónico y preguntarme. Muchas gracias.